Lo que hacemos acá es el reciclado de las botellas de PET, no importando su origen. Lo que queremos es que todas las botellas sean transparentes para volver a ser botellas. El PET transparente es el que más se cotiza desde su compra al clasificador. Se puede usar como transparente o colorear. La verde se tiene que usar como verde o un color más oscuro. No hay ningún aditivo que la transforme en transparente. Instamos a los productores a que sigan esta medida, hacer un cambio de su botella que viene de 1961 con una botella verde como el Sprite, para ir con una tendencia mundial con todo esto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.